...así que por la fecha de los héroes, así mismo las fotos de los niños con conmexta y galleta, las tendremos vueltas en la página oficial de la prueba. Por tanto, si alguien quiere hacer una foto, repito, desde las vallas hacia atrás para que puedan firmar y si no las rescatamos, desde la página oficial de Carreras Populares o María.es. Mucho tubo e imaginado. ¡Hola! Que todos tenéis medallas, todos, todos tenéis medallas. Es una carrera para divertirse, ¿vale? No importa que hagan el primero o la primera, la última o el último, es importante que participéis, ¿vale? Yo todo lo voy a ganar. ¡Claro! Vamos por esto. Hola, ¿tú vas? Yo voy a andar. Sí, hasta ahí yo puedo. A ver, cuando yo diga, ¿vale? Cuando yo diga y escuchéis, tenéis que escuchar la boquina, ¿vale? Es cuando tenéis que salir a correr, ¿vale? A ver, ya podemos empezar. Bueno, cuando levante la mano, cuando levante la mano, vamos a empezar, ¿vale? Yo te aviso. Y nada de empujones, nada de empujones. Ya, ya podemos empezar. ¡Vamos! 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 Se han informado que han dado la salida, ahí los tenemos. Vamos a recibirlos desde el primero hasta el último. ¡Vamos con ellos! Y fuerte aplauso, por favor, que nadie se avuelpe delante. Tienen que entrenar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Despacito, despacito. ¡Cuidado! Vamos cogiendo a los más pequeños. Los vamos adelantando. ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Quedaos por aquí, chicos, conmigo! ¡Muy bien! ¡Aquí conmigo muy bien, campeona! ¡Lo has hecho muy bien! ¡No te preocupes! ¡Aquí os tengo a todos! ¡Venid conmigo! ¡Hola! ¿Cómo ha ido esa carrera? ¡Bien! ¿Ha sido muy dura? ¡Sí! ¿Sí? ¡Muy, muy, muy dura! ¡Muy dura! ¡Sí! ¿Y por qué ha sido tan dura? ¡Para que gane! ¡Ah! ¡Porque gana! ¡Oye! ¿Y para ti cómo ha ido esa carrera? ¡Bien! ¿Es la primera vez que corres? ¡Sí! ¿La primera? ¿Y has llegado así sin sudar ni nada? ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Un fuerte aplauso para todos estos campeones, otra vez! ¡No! ¡Me los como! ¡A ver, chicos! ¡Una fila india conmigo! ¡Y vamos a llevarlos al punto de tratamiento de izquierda! ¿Verdad? ¡Por aquí! ¡Sí! ¡Y se las cantamos mientras se van aquellos de campeones! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Campeones! 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 ¡Vamos esos papis! ¡Sí señor! ¡Ay! ¡Que sean bien creíbles para ellos! ¡Nos los vamos a llevar aquí! ¡Y vamos a hacer una filita! ¡Que os va a venir a dar un zumito! ¡Y aquí ya los papis lo podéis recoger tranquilamente! ¡Les damos la enhorabuena! ¡Elena Jerez! ¡Alcea Trabil! ¡Nuria González! ¡Mael Lamarco! ¡Javier Navarro! ¡Marcos Serena! ¡Juan Sánchez! ¡Elso Guerrero! ¡Anás Ganemi! ¡Antonio Rubio! ¡Y Sergio Valera! ¡Entre a la medalla! ¡La aconsejada de deportes del Ayuntamiento del Torre! María Isabel López Alías! ¡Fuerte aplauso para este torneo! ¡Fuerte aplauso para esta categoría! ¡En el que tenemos! ¡Fuerte! 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 ¡Sanavía! ¡Fuerte! ¡Ven suivante! ¡Fuerte! ¡ göz First a B! ¡Venlais! ¡Mين contrario! ¡Mjectión nominante! ¡Ok, entré! ¡Seven enhorabuena! ¡Ah where el tiempo fue porisson! ¡ giftik ! ¡A verse! ¡Sabía! ¡Fuerte! 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 ¡Clar 12! María Cortánez Castillo, María Cortánez Castillo, María Cortánez Castillo, Adán Suárez, Sergio Palo, Darío Oceda, Vila, Vila, Marín, Luján, Robo, Arce y Luis, Jean, Baraté, Repito, Sue, Martín, Abad, Daén, Marín, Vila, Marín, Costánez, Abla, Abila, Ábrela, ábrela, ábrela. Ábrela, ábrela, ábrela. Ábrela, ábrela, ábrela. Ábrela, ábrela. Ábrela, ábrela. Ábrela, ábrela. Campeonas Alevines Campeones, ese total de 500 metros, y ahí, con ese aplauso a los alevines masculinos, y el tercer lugar sube, David Martínez, el segundo, Idris Sadiki, y el primero, Rubén Aranega. ¡Fuerte aplauso para Rubén Aranega, para Edris Sadiki y para David Martínez, con hermanas Isabel López y Martínez Morales! ¡Fuerte aplauso para ellos! Enhorabuena a vosotros y, cómo no, a vuestros padres, siempre por confuncionar este tipo de actividades. ¡Vale, bajamos! ¡Fuerte aplauso para la categoría infantil! ¡Vamos con las chicas! ¡Fuerte, fútbol, ahora de Imaña! ¡Suscríbete a la categoría infantil! ¡Y el primero, Vanessa Uribe! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso para Vanessa! ¡Y para Araceli! ¡Ahí tenemos a estas campeonas! ¡Chao para atrás un poquito! ¡Y con ese fuerte aplauso como Severece, que se va a abrir los sistemas de campeona! ¡Ahí estamos, papá, se a pedir para los chicos! ¡Vale, bajamos! ¡Fuerte aplauso! ¡Javier Bolina, en tercer lugar! ¡Listo, vengo la tiana! ¡Y Andrés Palma, el primero! ¡Fuerte aplauso para estos topes! ¡Fuerte aplauso para estos topes! ¡Gin Pantiles! ¡Y qué bonito verlos correr ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí poniendo al campeón esa medalla! ¡Y ese fuerte aplauso para ellos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y misión cumplida! ¡Vale, bajamos! ¡Vamos! ¡Y la categoría de caretes! ¿Qué pasará en las categorías? Que son las que siempre tenemos más los principales de participación. Vamos a hacer los roles mixtos. Y vamos a llamar, conjuntamente, a Inase Bercoma y José Miguel Ruiz. Inase Bercoma, ahí la tenemos, al primer puesto. Y la vamos a partir con José Miguel Ruiz Nievas. José Miguel Ruiz ¿lo tenemos por ahí? José Miguel José Miguel Ruiz Mievas con el dorsal 3, 6, 7, ¿lo tenemos? Bueno, pues si no lo tenemos vamos a hacer entrega a esta campeona caliente femenina ahí, ese fuerte aplauso para ella Le he estado poniendo por delante Le he estado muy... ahí Vamos a hacernos una foto y a ver, padres de estas chicas caretes hay que participar para que estén participando y nos vamos con el podio que hay que mandar